Pues no es mi cumpleaños, Mariela, pero muero por saber qué hay dentro de esta caja. Veamos qué encontramos. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Serán unos boletos de avión? ¿Será una invitación nacional? Ya, Antonio, ábrelo para que sepas de qué se trata. ¿Qué es esto, Mariela? Te presento a tu hijo. ¿Qué? ¿Estamos esperando, mi hijo? ¿Estamos embarazados? Sí, mi amor, sí. Es nuestro primer hijo de muchos que vamos a tener. ¿Por qué? Porque es de tener una gran familia con el amor de mi vida. Contigo, mi amor, te amo tanto. Yo también te amo, te amo demasiado. Eres el amor de mi vida. Y la mujer con la que quiero pasar el resto de ella. Apoyándonos, amándonos. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por esta bendición. ¡Vamos a ser papás! Sí. ¿Qué hace aquí? ¿No va a ir a comer? Siéntese, siéntese. Preferiría quedarme un poco más para adelantar el trabajo. Mañana es un día muy pesado. Ha sido un excelente abogado. No es necesario que demuestre nada al buffet. Ande, váyase a comer. Muchísimas gracias, licenciado, pero me quiero esforzar un poco más. Mi esposa está esperando un bebé y quiero darle lo mejor. ¡Qué buena noticia! La llegada de un hijo siempre llena a la familia de felicidad. Los felicito, licenciado. Eso demuestra que es un hombre muy comprometido con lo que le interesa. Y eso le puede dar un futuro muy brillante en la firma. Yo sí me retiro. Aprovecho, licenciado. Y muchísimas gracias por todo. Ay, pero mira nada más. Ya se te nota la pancita. Sí, ma. Ya seis meses de embarazo. Ay, no sabes si estoy tan feliz con mi pancito. Porque aquí adentro está mi niña, a la que espero con tanto amor. Pues sí. ¿Se puede? Adelante, suegra Pase. Hola, buenas tardes. Con suegra. Con suegra, ¿cómo están? Bien. Bienvenida. Qué bonita, mi niña. Ay, muchas gracias, suegra. Oigan, traté de llegar antes para ayudarles, pero creo que ya está todo resuelto. Qué barbaridad. No te preocupes. Oye, te traje una canastita con todo lo necesario para cuando el bebé nazca. Ay, muchas gracias, suegra. Está divina la canasta. De nada. Y pensarás que yo no le traje un regalo a mi nieta. Pero esperé a que llegara Margarita para dártelo. Ay, ¿qué es esto? Ábrelo. Ay, es el catálogo de una hermosa cuna. Que entregarán en una semana. Ay, mamá, muchas gracias. Está preciosa. Gracias a las dos, de verdad. Ay, no tienes nada que agradecer. Es lo mínimo que tu mami y yo podemos hacer ante el matrimonio tan lindo que tienen mi hijo y tú. Así es, mi hijita. Son la mejor pareja del mundo. Sí. Y han traído una gran alegría a la familia. Sí. Felicidades, mi vida. Vas a ser una mamá maravillosa. Ay, bueno, Sofía, de eso no hay duda. Yo estoy segura que vas a ser una excelente mamá. La mejor. Ay, gracias. Oye, ¿cuántas personas invitaste? Ay, pues a todas las del trabajo. Como unas tres. Pues ya está todo listo para la llegada de nuestra hija, mi amor. Ay, sí, mi amor. Bueno, ya, siete meses de embarazo. Ya falta menos para tener en los brazos a nuestra niña. No puede haber mayor felicidad que la que tengo a tu lado. Ay. ¿Qué pasa? No sé. Sentí un fuerte dolor en el vientre. ¿La bella va a nacer? No, no es tiempo. Todavía le faltan siete meses, no nueve. Esto no es lo mismo. Lo mejor es que nos vayamos ahora al hospital. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Ven, mi amor. Ay, doctor, me duele. Por favor, ayúdenme a mi bebé. Doctor, por favor, ayude a mi esposa. Está sufriendo mucho. Haga algo. Eso estamos haciendo, joven. Por favor, no se preocupen. Salga de la habitación para que podamos trabajar libremente y ayudemos a su esposa. Por favor. Sí, tienes razón, mi amor. Hay que dejar trabajar al doctor y a la enfermera. Vamos. Estén tranquila, mi vida. La presión es muy alta. Los dolores son cada vez más frecuentes. Definitivamente el parto se adelantó. Hay que llevarla de inmediato al quirófano. Me adelanto a prepararlo. Se trae la emergencia. Hay que llevar a la paciente al quirófano. ¿Cómo que se adelantó el parto, doctor? Apenas tiene siete meses. Todavía no es tiempo. Esa es mi preocupación, señora. Aún no es tiempo de que la bebé nazca. Urge llevarla al quirófano. La paciente tiene la presión demasiado alta y la bebé está empezando a mostrar sufrimiento fetal. Ay, Dios. ¿Hizo algo mal mi hija para que esto le esté pasando? No, no, no. No es momento de pensar esas cosas. Lo importante es que mi hija ya viene al mundo. Dejemos que el doctor vaya a ayudar a Mariela y a mi hija para que mi hija nazca bien. Está bien. Ay, Dios mío. Rápido, a quirófano. Cada segundo que pasa es crucial para la vida de ambas. En cuanto haya noticias sobre la paciente, se las daremos. Córrele, doctor. Ay, Dios mío. Bienvenida a tu casa, princesa. ¿Qué quieres? ¿Agua, un té o que te haga un atolito? No quiero nada, mamá. No, mi hijita, tienes que comer algo. Tienes que alimentar a tu niña. Darle pecho para que crezca sana y fuerte y se ponga bonita como tú, mi amor. Ay, qué bella eres, mi chiquita. Gracias a la virgencita de Guadalupe que estás bien. A pesar de que nos sacaron un sustote, ¿eh? Hiciste batallar mucho a tu mamita para llegar a este mundo, mi cielo. Y bueno, ¿ya pensaron qué nombre le van a poner a mi nieta, mi hijita? Se va a llamar Mariela porque es tan bonita como su mamá. Mamá, mamá, llévame a mi recámara, por favor. Me quiero recostar. Claro que sí, hija. Tienes que descansar lo más que puedas por la cesárea. Mi amor, Marielita tiene hambre. ¿Es hora de que le des de comer? Aleja la bebé. ¿Qué pasa, mi amor? Ya es tiempo que le des de comer. No tardan en empezar a llorar. Anda, dale de comer. No, prepárenle un biberón. No le voy a dar de comer. Llévatela de aquí. Quedamos que tú la ibas a alimentar porque es mejor para la bebé. No puedo darle de comer. Y por favor, no. Me vas a cerrar que está la niña. No quiero tenerla. Aleja la de mí, la voy a lastimar. Prepárenle el biberón antes de que llore. ¡Ya, llévatela de aquí! ¿Qué pasa? ¿Por qué llora la niña? Mariela, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no la tienes? Ya se lo suporto. Ya cállala. Que ya no siga llorando. Con sus chillidos la cabeza me va a explotar. Ya, ya, ya. ¡Ya cállala! Ya, mi amor, ya no llores. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Mariela, por favor, dale de comer a la niña. Mira cómo está. Es tu hija. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo darle de comer! ¡No puedo cargarla! ¡No puedo ni siquiera verla! ¡Yo no sirvo para ser madre! Nunca debí tener a tu hija. Nunca. No digas tonterías, mi amor. Claro que puede, solo es cuestión de que te lo propongas. Anda, cárgala. Dale de comer. Ya verás que al tenerla entre tus brazos todo va a cambiar. ¡No! ¡Aléjala de mí! Yo quisiera, pero, pero, pero tengo miedo de lastimarla. Por eso no quiero ni tocarla. No creo que la puedas lastimar. Más daño le haces dejándola llorar, cargarla, alimentarla. No sé que la despeja. Por favor, María la recapacita. Mi hija, yo te necesitamos. Voy a prepararle su biberón. Me la llevo para que te relajes. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. 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 Gracias por el desayuno, mi amor. Estuvo delicioso. Lo hice para la esposa que tanto amo. Ay. Ya desayuné y ahora me voy a trabajar. Prometo regresar temprano, ¿eh? Pero, pero me vas a dejar sola con la niña. Pues tengo que hacerlo. No me la puedo llevar al trabajo. No. Ya sé. Habla a la misiógra para que te venga a ayudar. Pero ya lo hice y va a llegar hasta después de la comida. Yo no sé qué hacer con la niña. ¿Por qué no te la llevas al trabajo? Por favor, por favor, llévatela. No me dejes sola con ella, por favor. ¿Cómo me la voy a llevar al trabajo? No puedo. Pero es lo mejor. Que te la lleves. No me la dejes aquí. Ya viste. Yo no soy capaz de cuidarla. Te lo suplico, Antonio. Por favor, llévatela. No me la dejes aquí, por favor. No, no. No sé qué voy a hacer con... Está bien, está bien, está bien, está bien. Me la voy a llevar, pero trata de calmarte, por favor. Nada ganas con alterarte de esa manera. Entiendo que haber dado a luz a nuestra hija cambió tu vida. Pero yo estoy aquí para apoyarte. Tienes que aceptar que ella está con nosotros. Y la tenemos que cuidar entre los dos. Por favor, tranquilízate. Este es el expediente que te comentaba por teléfono. ¿Qué hace ese bebé aquí? Discúlpeme, licenciado, pero no tenía con quién dejar a mi hija y por eso me la tuve que traer al trabajo. Pero le aseguro que no va a ser ningún problema. Mírela, no hace ningún ruido. Eso espero, porque este lugar no es una guardería. Espero que no eches a perder todo lo que has logrado y que tu hija no te desconcentre. Porque aquí se viene a trabajar, no a cuidar de los hijos. ¿O acaso ves que yo traigo a los míos? No, señor. Y no se preocupe que no le voy a fallar. Eso espero. Porque aparte del caso que ya estás revisando, tienes este otro que te acabo de asignar. Este es muy importante. Si lo ganas, te dejará en una posición muy favorable en la firma. De ti depende. Ay, discúlpeme, licenciado, es que es su hora de comida. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.